Me dice que la Trinidad está en la Biblia Quien sabe que Biblia será porque en la Biblia Dios ha dicho yo soy uno y nada más Todo aquel que fue profeta de Jehová Lo testifica, tú no creas lo que digan los demás Esa idea de que hay dos personas más Es inaudita Si el Dios del Cielo no ha cambiado y de seguro que tampoco va a cambiar La Teología Si acerca de esto preguntáramos a Pedro, a Pablo, a Lucas o a San Juan Respondería La supuesta Trinidad es un dogma nada más Inventado por la gran filosofía Pero en Jesucristo está toda la divinidad Del sempiterno Dios y dueño de la vida No trato de polemizar Con lo que digo Tampoco Quiero lastimar Algún amigo Pero tengo que ser claro en afirmar Dios es uno y su imagen personal Es Jesucristo Revelado el misterio de la piedad No ha dejado ni la posibilidad De un panteísmo Si yo les digo Si yo les digo que no hay más personas en la eternidad de Dios y en su Deidad No es cosa mía Antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí Dice Jehová En Isaías No podemos predicar con esa mentalidad Comparando a Dios con la mitología Porque eso no es verdad Dios no es una sociedad Y jamás tuvo su gloria compartida La supuesta tridad Es un dogma nada más Inventado por la gran filosofía Pero en Jesucristo está Toda la divinidad Del sempiterno Dios y dueño de la vida ¡Oh! ¡Oh!